Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy vamos a jugar el nuevo desafío de muerte súbita donde podemos ganar hasta 74.000 de oro sin pagar ni una gema ni nada, si lo hacéis a la primera entrada obviamente que es lo que vamos a hacer el día de hoy, lo vais a ver todo en vivo porque tengo un mazo muy chulo con el que intentar ganar las partidas en 30 segundos o menos antes de ello obviamente vamos a abrir un cofre de plata porque un vídeo de Malcaide sin cofre de plata no puede ser y además como estoy aquí jugando desafíos y entrenando pues tengo uno de 12 que vais a ver también porque ya se que os molan los cofres más que no sé, que un tonto un lápiz vamos a ver que hay en este mismo pan, 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 pan boleros, pecas, aquí se viene legendaria legendaria, ahí está, ahí está, empezamos empezamos potente el vídeo de hoy chicos, vamos a ver que va a ser un chispico chispitas, oh mega, el mega está bastante bien porque es la que menos tengo y además la subo a nivel 3 esto, esto da pavido, no, esto está guapo, está guapo, así que vamos a jugar el desafío este de la muerte subida que tenéis 4-10 para sacarlo y como veis podéis ganar un montón de horas aparte del cofre final son 12 partidas, se pueden ganar, o sea, se pueden perder 3 veces como un desafío normal y el mazo que vamos a jugar es esta magavilla que he visto de Thali el Thali vietnamita que quedó en semifinales de del mundial jugó con esta magavilla y en cuanto lo he visto dije, esto va al vídeo yo tenía pensado jugar con globo, pero es que no va a ser tiene que ser esta magavilla que no puedo hablar mucho más de ello lo tenéis en la descripción chicos, pero vamos a jugar vamos a intentar ganar lo más rápido posible estamos con doble decir nada más empezar así que esto pues obviamente va a implicar bastante que tengamos que jugar de forma arresiva vamos a ver congelemos todo esto no, no tengo motopuerco he congelado cuando yo ya no tenía motopuerco chicos, no puede ser no puede ser calma, calma, calma a ver, ven aquí vamos a poner un teslito más vamos a pegar esto estamos en el pozo chicos estamos en el pozo no no tengo forma de reiniciar esto estamos muertos vaya primera partida pues no ha salido del todo bien el mazo de tal y chicos con el montopuerco o sea, hemos quedado con un 9 o algo así y no sé, no sé no me convence así que no lo voy a subir no, las partidas no pueden ser demasiado buenas tampoco así que vamos a jugarlo de nuevo con 100 gemas esto pica bastante yo no recomiendo que juguéis este desafío si no tenéis la gema o sea, si al primer intento no lo sacáis no recomiendo gastarse tanta gema en ello a no ser que estéis haciendo un vídeo como yo o que tenéis un montón de gemas y os lo pasáis muy bien con esto pero bueno, el mazo como tal lo vamos a modificar bastante bastante muchísimo o sea, no tiene que haber de hecho pero bueno, la idea es que es igual con algo en el puente que hace mucho daño en este caso un globo por montopuerco el cementerio con hielo sigue estando he metido un verdugo tornado y en general he puesto un montón más de defensa si he quitado tanto hechizo porque no no le sacaba yo mucho valor así que vamos a empezar a jugar con esto yo creo que va a ser mucho mejor que el mazo de antes con lo cual es la razón por la que los estoy enseñando bueno, tenemos además pandilla tenemos un montón de cosas para defender élite es que yo he visto bastante bastante élite aquí chicos vale, dividimos esto y a la gente le encanta a la izquierda la gente bueno, 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 bueno ¿dónde está el hielo? está el hielo ahí al final del todo no vamos a meter ya el hielo chicos ¿o sí? no, no, no y no pega vamos a ver vamos a ver así no vamos a entender se acaba de gastar las flechas uff vale, vamos a juntar todo esto ahí que el verdugo haga de las suyas ahí está y lo bueno de todo esto es que tenemos ataques mucho más rápidos con el golem de hielo uff no, no, no tiene muchas cosas para los globos chicos tiene demasiadas cosas para los globos así que vamos a jugar a desciclarle ahí ya le hemos desciclado al infierno como él le encanta liquear ok lo malo es que no tengo mucho para que sube sube ejerce de esqueletos chicos eh uno bueno, al menos la bomba le da al menos la bomba le da pero vamos no fue esa la idea uy, el último golpe ahí ok ese tesla va a ser complicado ese tesla va a ser complicado vamos a intentar limpiarlo así atacamos aquí metemos un hielo ahí está con las flechitas nos llevamos esto hacia el lado ahí está el verdugo para limpiar lo que tiene que limpiar uy, uy, uy vamos a llevarnos todo hacia aquí uff como ha explotado todo como ha explotado todo vale vamos así con esto aquí y a congelar en cuanto ponga el mago uno dos tres cuatro no no tienes el exil yo pensaba que tenía el exil esta partida ha sido bastante más larga de lo normal porque tenía un montón de cosas que defienden al globo y obviamente al cementerio así que al final sobre todo el ejército de esqueletos chicos no se puede matar tan rápido el ejército de esqueletos se queda ahí así que el siguiente partida va a ser contra Fluff y esto se me ha apagado la tabla chicos es una cosa que pasa bastante a menudo cuando os quedáis sin batería así que es culpa mía 100% pero bueno con el 1-1 aún con el handicap de ir atrás yo creo que podemos ganar este desafío relativamente cómodo con este mazo balanceado balanceado para este desafío que tampoco vayáis aquí a jugarlo todos los días vale aquí vamos a activar la torre de rey bueno no vamos a activar nada ahí está no hemos activado absolutamente nada vamos así vamos a coger la que así que no tiene nada de exil el chaval bueno sí que tenía bastante estamos en doble de exil es una cosa que no tengo en mente pero que la que es el mago se ha empanado bastante y su torre ha caído al instante bueno al instante casi al instante así que chicos vamos bastante bien vamos 2-1 podríamos haber ido mejor si no hubiésemos hecho lo de antes lo de que se me acaba la tabla pero es culpa mía 100% chicos y vamos a intentar que eso no afecte como vamos a ganar este desafío H de Cache buen nick buen nick a ver como se la podemos liar aquí al chaval bueno ojo vamos a ir a defender que vas a poner con que vas a matar que este globo es es lo que yo quiero saber con eso vale pues con eso me parece me parece bien que lo dejes intentado pero bueno al menos 2 bombas te llevas la tercera no vale esto aquí esto así ok esto aquí esta partida lo va a tener bastante complicado el chaval para ganarnos está todo bien en marcha ¿no? ahí está congelamos todo esto y aún con los esqueletos ya ganamos la partida chicos así que veis que el mazo va bastante bien yo no diría que no que se pueda cambiar algo yo creo que es el mazo con el que vamos a ganar este desafío de hecho lo digo aquí cuando estemos con 3 creo que es el mazo con el que vamos a ganar este desafío relativamente como tengo un pelo aquí se ha metido dentro de las gafas que me está despistando y no puede ser a ver no sé si atacar con el globo al instante va a ser buena idea vamos a liquear un poquito es que la gente en liquear me gana o sea me ganan todos en liquear siempre yo no soy de liquear chicos bueno 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 mi hielo es muy malo ok lo bueno de todo esto es que tenemos el tornadito chicos entonces pues bastante más cómodo tiene un mazo muy similar el rival solo que tenemos un cementerio el eso yo creo que no lo tiene en cuenta tiene un mini peca vamos a matarlo rápido vamos a congelar todo esto bueno con los secretos ya vamos a ganar así que él tiene un mazo bastante y yo lo bastante para atacar es que el nuestro es más aún porque tenemos además el cementerio así que ganamos con facilidad y nos ponemos con el 4-1 chicos la siguiente partida es contra zoiber no puedo quitarlo no puedo quitar el pelo este chicos de royal elite ya tenemos una persona espiando chicos la razón por la que no tengo el facebook puesto en este momento es porque estoy jugando el clasificatorio de la gamerti masters y no puedo uy 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 congelado mal bueno no mal del todo aunque no bien del todo vamos hacia atrás con el clon si hubiésemos congelado bien ya hubiésemos ganado la partida ya hubiéramos ganado la partida vale vamos así y que se acabe chicos esto no puede durar las partidas tanto tiempo 40 segundos como que 40 segundos demasiado vale ya está señor zoiber buena congelación al final pero es que teniendo en cuenta el verdugo que ayuda mucho en defensa el tornado que ayuda mucho con los globos y el cementerio como tal hace un montón de años así que las partidas son un paseíto por el momento quitando la que se nos ha caído la siguiente es contra un jugador japonés que se llama bueno el nombre obviamente no lo sé el clan se llama Spirit JP y JP chicos como soy científico os voy a decir que significa Japón vale muy mal muy mal vale tienen tronco y zap el mago justo lo iba a ignorar pero me da que no va a ser posible ok 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 vamos con el lobito aquí congelamos aquí vaya peca vaya peca tiene el zap tiene el tronco tiene todo aquí el chaval todo lo que le hace falta lo tiene ven aquí ojo nos hemos llevado mucho daño eso es un hecho es que no podemos atacar es que además tiene que tener que usar es lo que bueno vamos así y que sea lo que Dios quiera no 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 los espirros chicos los espirros no la lían demasiado vamos con esto así creo que no va a ser suficiente esta partida ya tiene un dueño y es de este chaval que ha hecho wow como siete veces no 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 tiene que haber pensado una forma de matar a esos espirros y no intentar meter lobos ahí a la nada chicos de esa forma no vamos a ganar hay que jugar con más cabeza vale la siguiente es contra J de Unsolid este le encanta jugar el globo de tronos vale tiene aquí un log bait van a poner la princesa supongo wow no es un log bait típico vale zap como vas a matar este globo congelas no cementerio no tío mi idea era congelar no meter un cementerio ahí pero bueno el globo al menos ha matado los espirros ya tienen que gastarse la pandilla pero esto ha sido un misclick esto ha sido un misclick ahí limpiando todo que bonito que bonito es el amor uff el verdugo es que bueno eso no voy a defender a ver chaval congelemos esto ahí está el verdugo ayuda para limpiar y con la segunda bomba del globo ganamos la partida chicos así que aún con el misclick super tocho de un cementerio malo hemos ganado hemos ganado relativamente cómodos y vamos a la siguiente partida que ya con 5-2 es complicado ganar porque una la hemos liado mucho y la otra con la caída pues obviamente nos ponemos nos ponemos bastante mal en este desafío pero bueno vamos a ver que tal el señor lippy decoding dividimos esto el de Ikea uff un verdugo ahí un verdugo ahí mira que puede significar que pierde la partida vamos a congelar uff el también puede congelar solo que el lobo pega una vez chicos el lobo pega ahí está y con eso ganamos la partida porque eso no hay que empezar con verdugo por eso cuando tenía el verdugo en ciclo dije no puedo jugar nada estoy en un ciclo malo tal porque si empezáis con verdugo te atacan a otra torre y perdéis no solo en este desafío sino en general el verdugo tiene que ser casi siempre una línea donde va a tener algo que matar y que no tenga rival algo que te haga falta el verdugo para ellos así que vamos a la siguiente partida el nuevo el chaval de Ikea no me gusta que no tenemos el cementerio chicos y congelamos son dos golpes y la bomba además que le pega al mago así que tenemos las de ganar ya vamos a llevarnos aquí esto montapuerco a la torre central y aquí atacamos con todo esto vamos a congelar bueno así se ve que se ha rendido ya cerca así que ganamos la partida chicos veis con que facilidad se puede defender un montapuerco cuando tienes las herramientas correctas nos ponemos en 8-2 y mira que este va a ser el desafío chicos con el que te lo he dicho antes ganar pero es que ganar no se si vamos a ganar pero si que es el mazo con el que yo pienso que vais a ganar vosotros aunque no gane yo así que os voy a recomendar que lo juguéis independientemente de como acabe este desafío estoy haciendo un ataque malísimo aquí vale vamos a hacer así tiene muchísimas cosas vamos a poner esto así esto aquí esto aquí buena pandilla malcaide muy buena pandilla vamos a hacer que este verdugo haga su trabajo de hecho vamos a meter un verdugo más con las chozas eh esperamos que lo petamos con las chozas vale se acaba de gastar esto es que no podemos pasar con el globo chicos a ver al menos el verdugo los verdugos están haciendo mucha pupa aquí ok que pesadilla esto eh vamos a pegar en este lado y vamos a congelar ok 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 es que esto tío que es esto que es 4 chozas menos mal que tenemos un verdugo que bueno no sé hasta que punto va a ser suficiente ahí está nos mete eso congelamos aquí esto así ok ok metamos al verdugo esto aquí esto así se ha muerto se nos ha muerto que mal que mal que mal que mal chicos que hace que esto así y con el espejo no sé si le da mira que no le da creo que va a ser complicado gana esta partida vamos a congelar rápido ojo ojo chun 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 que has hecho ahí chun que has hecho ahí como has perdido esta partida señor chun no lo sé no sé yo ya estaba diciendo bueno pues nos quedamos con el 8 el mazo es bueno se lo recomiendo a la peña ya está uff el chun como la ha liado al final hemos jugado bien hemos aguantado bien al final pero uff ha sido complicadito vale furkan divide pandilla dividimos pandilla al revés vale pongamos esto aquí rápido no me gusta que demos el lobo al final pero hay que castigar esto no el ejército de esqueletos es lo que más counter nos hace quizá ok porque no tenemos forma de o sea no tenemos un veneno no tenemos algo así y a lo mejor le hace falta a lo mejor tengo que gastarme el tornado ahí pero yo que sé tampoco me apetece así que vamos a intentarlo con el lobo chicos uff yo no sé yo no sé si esto es buena idea eh señor me ha cambiado el target bastante bien aquí vamos a llevarnos todo esto hacia atrás que pegue tres veces y ganamos la partida así que furkan tenía un buen mazo solo que ese golem cuando ves que te ponen cosas en el puente y te viene un un globo no te pongas un golem tío pero bueno vamos a ver 10-2 al menos así que el desafío ya por sí ha quedado bastante bastante mejor ah 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 porque además hemos perdido una partida por caída así que yo creo que es es lo correcto decir que con este mazo no se puede ganar este desafío vamos así uy 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 ¿cómo se ha dado la vuelta ahí? ¿por qué se ha dado la vuelta ahí? ¿por qué se ha dado la vuelta ahí? el globo si estaba yendo ya hacia adelante ha dicho ah un infierno a los cinco minutos no me ha quedado muy claro ahí por qué ha pasado eso pero bueno ok lo he liado lo hemos liado chicos lo hemos liado mucho daño aquí no me he esperado un mine con montapuerco ¿por qué nadie juega un mine con montapuerco? uff esto esto me llena el alma no sé cuál es el tono ahí vale vamos a llevar esto hacia aquí se acaba de gastar uff no me esperaba me esperaba un inferno y no eso aunque esto aquí esto así pego un golpe esto aquí pues voy a tener que hacer otra partida de la épica chicos voy a tener que ser así voy a tener que ser así es lo que pide el cuerpo que pesado tengo que hacer un globo aquí yo no sé ni de qué ha sido ese globo ok vamos a ayudarle a llegar de verdad con un zap ahí simplemente me ha cortado el globo lo bueno es que ya no tiene zap ok ahí está dos golpes nada con el zap al final no se ha ganado bueno nos hemos quedado en el 10 chicos no hemos podido ganar el desafío del todo pero yo creo que el mazo como tal no ha sido el culpable vale el mazo como tal yo creo que funciona al final nos ha pillado mal con ese ataque y hemos perdido la partida así que lo vamos a dejar así no vamos a jugar más intentos y hemos ganado pues lo que vale la pena porque esto también es un ejemplo para vosotros chicos no jueguéis el desafío demasiado porque son muchas gemas yo no creo que valga la pena ni por vosotros ni en general así que si os ha gustado el vídeo de todas formas ha sido bastante divertido hemos ganado alguna bastante épica dadle a like dadle a suscribir y decirme en los comentarios que pensáis en general de este vídeo mañana se viene algo muy guapo si viene es que no puedo hacer sneak peek porque va a ser muy 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 obvio lo que es pero es que el vídeo de mañana lo tenéis que ver los primeros porque va a estar guapísimo guapísimo y así es con eso quedamos chicos muchísimas gracias por ver este vídeo muchísimas gracias como siempre por apoyarme por ver los vídeos y en general por estar aquí hasta la próxima chao chao chau 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 Gracias por ver el video.